Continuamos aquí en nuestro programa para toda mujer en el segundo bloque y estamos con invitados, con el de ellos a donde la casa ya estuvieron con nosotros vamos a hablar con la licenciada Natalia Aguad, con el licenciado Franco Differdin ambos son psicólogos, Natalia Aguad que estuvo con nosotros porque pertenece a la casita del árbol Bienvenida Natalia, bienvenido licenciado Franco, muchas gracias por estar acá en el programa nuevamente Muchas gracias a vos por la invitación y por abrirnos siempre las puertas Están con un taller Esta vez venimos con otra propuesta desde la comisión de asistencia y orientación de la casita del árbol es una propuesta nueva que tiene que ver también con las modalidades de taller esta vez tenemos una charla en donde el eje, el foco va a estar puesto en las familias que tengan algún familiar con discapacidad y la charla está planteada, la charla se llama en sí, que la va a dictar el licenciado Differdin se llama Emocionalmente, está pensada para el 11 de agosto va a tener una duración de tres horas, de 9 a 12 del mediodía va a ser en el polideportivo provincial donde suelen hacerse las charlas y diferentes eventos de la casita del árbol que ya quienes siguen ya lo conocen y este taller se enmarca nuevamente con la propuesta que se ha hecho en un primer momento desde la casita del árbol, trayendo el laboratorio interior dirigido por Estela Maris Maruso en su momento y ahora lo que queremos proponer es un encuentro por decirlo de alguna manera, algo un poco más próximo a lo que es el familiar en sí seguimos trabajando con la temática esto del dolor, de cómo lo transitamos de cómo superamos la adversidad de qué es lo que hacemos con estas situaciones porque todos sabemos que las situaciones en sí no las vamos a cambiar y aquí Franco un poco más le va a contar que la idea es básicamente poder pensar en cambiar el enfoque y qué es lo que hacemos una vez que el enfoque cambia de esa situación que tanto nos preocupa pero bueno, lo dejo a él para que pueda contar un poco más licenciada, ¿cómo es esto de cambiar el enfoque? ¿cómo debería ser ese enfoque? la inteligencia emocional básicamente nos muestra cómo inteligentemente cambiar nuestras emociones primero es una buena noticia que se puedan cambiar las emociones y después hay algunas puertas que están abiertas para el cambio de las emociones una son las palabras las palabras con las que hablamos generalmente es como si pescaran emociones entonces si una situación digo estoy en la lucha, luchando contra esto no es lo mismo que decir estoy afrontándolo ni enfrentándolo fíjate una sola A, una E puede cambiar las cosas y pesca otra emoción así que se pueden cambiar las emociones por la forma de hablar y otra manera una puerta grande para cambiar las emociones es el enfoque la manera en que yo digo lo que está ocurriendo entonces puede ser la misma situación comentada por dos personas distintas cada una va a tener una emocionalidad distinta entonces si cuento esto una situación con un hijo alguna enfermedad una enfermedad propia y digo esto es una enseñanza y algunos dicen pero eso hasta es mentira eso no es verdad lo que estás diciendo nuestra tarea es poder creer poder creerle a mi apreciación del enfoque que estoy dando poder creerle e ir cada vez optimizándolo más realmente se cambian las emociones y hay gente que puede decir esta es mi misión en la vida darle a algunos de estos angelitos una mejor vida mi misión en la vida es cocinar mi don es el reunir a la familia y tal vez eso sea lo que yo vengo a hacer pero si yo me lo creo si yo me lo digo habitualmente si mi mente va por ahí las emociones pueden ser satisfactorias agradables y es fácil ese cambio ese cambio ¿cuánto tiempo puede llevar digamos y lograr ese cambio, ese enfoque? estamos invitados, empujados te diría por la sociedad nuestros propios padres con buena onda pero nos dieron palabras como estoy en la lucha estoy tirando para no aflojar nos dieron algunas palabras que nos sirven tanto para tener emociones agradables lo que sería ese cambio es posible es probable y depende de algo la primera parte es el autoconocimiento que es lo que vamos a trabajar también en el taller alguien que se conoce con amorosidad no se da cuenta de que por ahí las palabras que usa la manera de hablar cuando habla con alguien ya se empieza a quejar por ejemplo darse cuenta de eso ya es el 50-60% y la otra parte es hacer el cambio en ese cambio es usar una palabra usar una metáfora que no estoy acostumbrado que al principio queda raro pero es como si nos cambiáramos de un zapato pero después ya nos acostumbramos y hasta empezamos a ver las ventajas que es el sentirnos mejor bien hablamos en un segundito con respecto a esto vamos a continuar hablando acerca de esto en minutitos nada más es momento de presentar la segunda parte de nuestra querida chef Marianela con estas exquisitas galletas dulces estamos con nuestra masita que ya estuvo reposando unos minutos y ahora vamos a comenzar a armar nuestras galletas esto lo podemos hacer ahora que estamos de vacaciones lo podemos hacer fácilmente con los chicos que ellos nos ayuden a amasar nos ayuden a cortar y por supuesto que podemos comprar también los cortantes que vienen de con formas con los personajes de los chicos y vamos cortando en este caso yo tengo cortantes distintos los vamos cortando en placa solamente con placa enharinada porque son bastante sequitas no se van a pegar así que los vamos haciendo de diferentes formas y después ya les voy a mostrar la terminación que le vamos a hacer por supuesto le podríamos poner también le podríamos poner un colorante como para que se hagan masitas de colores por supuesto que si ponemos chocolate vamos a tener unas galletitas de chocolate otra vez podemos hacer esa opción pero bien placa entonces enharinada por supuesto siempre cuando hablo de enharinada estoy hablando de harina sin gluten placa enharinada y a un horno más bien suave medio yo diría unos 150 grados un horno que no sea muy fuerte para que se cocinen parejas y no y no vayan a quemarse de abajo entonces un horno medio 20 minutos a los 20 minutos las empezamos a mirar para que no se vayan a dorar demasiado y las vamos a meter bueno y aquí están nuestras galletas les decía que se podían cortar de diferentes formas yo acá bueno las corté todas redonditas para presentarlas como masitas y lo que hice fue en unas en algunas derretir chocolate semi amargo y decorarlas un poquito con chocolate y aparte que en la combinación del chocolate con la naranja queda chiquísimo también y en otras lo que hice simplemente un glase que es súper fácil es azúcar impalpable con un poquito de jugo de naranja que quede como una pastita y eso le ponemos por arriba entonces le va a reforzar el sabor de la naranja porque tiene también jugo así que quedan muy lindas espero que les haya gustado mucho y si les gustan si les gustan todas mis recetas muy pronto vamos a estar dando clases de cocina sin gluten para aprender a hacer panificados que sé que es lo que siempre se extraña mucho y también es difícil de conseguir un rico pan entonces vamos a estar dando clases tanto de panificados dulces como salados panes de todo tipo pan francés pan lactal pan criollo bueno todos los panes que ustedes siempre ven que hacemos van a estar van a poder tomar nuestras clases y aprender a hacerlos por cualquier consulta les dejo mi número que es 155 710 892 los espero cualquier consulta ya saben y como siempre les digo hagan cosas ricas compartan y estén con la familia que en esta época es lo mejor que podemos hacer adiós muchas gracias a Marianela riquísimas las galletitas dulces muy pero muy ricas como siempre muchas gracias a ella continuamos con el licenciado Differding continuamos con la licenciada Wat me estabas diciendo algo recién fuera de Daide acerca de poner en poner en palabras esto de invitar al taller a todas aquellas personas que tengan ganas de empezar a poner en palabras esto que le pasa esto que sienten y que a veces la única manera de hacerlo viable es a través del cuerpo esta sensación de cansancio de agotamiento de este dolor que devasta la propuesta es pongámosle palabras a las emociones como modos de hacerlas viables de una manera diferente esto que dice Franco cambiemos el enfoque y al menos propongamos ver qué es lo que pasa que creo que va a ser sumamente interesante para todos poder hacer algo distinto de lo que se viene haciendo porque hay una situación esto que tiene que ver con el dolor hasta donde se llega hoy y nos sigue doliendo significa que todo lo que venimos haciendo hay algo que quizás no está siendo lo más óptimo o lo más adecuado pensemos que si lo que venimos haciendo más allá de ser supuestamente lo mejor no implica que no podamos probar algo diferente que quizás nos pueda sorprender a todos esto que Franco propone con esta charla interactiva tiene que ver justamente con poder ir expresando con poder ir canalizando con poder ir haciendo algo con esto que nos pasa como decíamos recién la situación no va a cambiar pero si el modo en que nosotros podemos mirarla el modo en el que nosotros nos podemos parar frente a ella y sobre todo el modo en que vamos a decidir porque esto es una decisión Susana como transitamos las cosas que nos pasan aparte es una forma de ayudar también a la persona que tiene algún tipo de discapacidad del licenciado totalmente un cambio en cualquier parte de algún sistema cambia todo el sistema entonces nosotros cuidando al cuidador realmente estamos cambiando a todo ese sistema familiar y a la comunidad en general lo que se puede hacer cuando hablamos de palabras nuestra tarea ahora creo que sería sondear qué palabras son las que se usa qué emociones hay investigar por esa área para después poderle dar contención me contaban que desde la fundación hay proyectos para este año y para el año que viene hay proyectos para este año el 1 de septiembre el 1 de septiembre hay un té bingo el 1 de septiembre hay un té bingo va a ser el primer té bingo organizado por la fundación La Casita del Árbol que va a tener como lugar de encuentro el fórum tanto en la página de Facebook como en la cuenta de Instagram la gente que pueda y se quiera sumar e ir siguiendo las cuentas ahí van subiendo permanentemente todas las actualizaciones acerca de La Casita del Árbol y todas las actividades que se hacen esto que hoy proponemos es puntualmente acerca de NACE en sí desde la Comisión de Orientación y Asistencia y en esta línea tenemos una serie de actividades que a medida que se vayan acercando vamos a ir difundiendo vamos a ir difundiendo pero como dice Franco la idea es también no solo atender las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad sino también poder contener a las familias y poder plantear la necesidad de que si se cuidan primero ellos como cuidadores de estas personas seguramente hay muchas otras cosas que se pueden hacer y se puede transitar de una manera mucho más saludable un placer tenerlos en el programa muchísimas gracias y felicitaciones por lo que hacen muchas gracias momento de pausa aquí en Para Toda Mujer ya volvemos con más voy caminando sin saber nada de ti